Hostia, no me jodas. Y el AK se ha decidido disparar, el AK. Globo, tírame, please. Tírame, el AK. ¿Los tomamos? ¿Otro? Aquí, conmigo. El hijo de puta. ¡El güey se me tiene hasta la polla! ¡Se cree en puto dosia! ¡Hasta la po-! ¡Guau! ¡Ooooh! ¡Ah! ¡En baño! Al que le mulle le doy cinco subs. Si lo mulláis, os doy diez subs. Diez subs al que lo mulle. El que lo mulle, diez subs. Estoy intentao, estoy intentao. ¡Aaah! ¡Más bloqueo, el flot! ¡Más bloqueo! Uno, cerca tuya. ¿Muerto? Otro más, otro más, otro más. ¡Dombin muerto! ¡Muerto, meti, meti, meti! ¡Debajo! 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 ¿Muerto? ¡Por dios! Ya, 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 ya no hago más. Buena. ¡Ooooh! ¡Mira el gobierno, Ale! ¡Unito aquí! ¡Meto, molo! ¡Tanto! ¡Se vio para la corte! ¡Ooooh! ¡Mira aquí, mira aquí, guau! ¡Izquierda, izquierda! ¡Saltar, saltar! ¡Saltar, saltar! ¡Qué cacoño acaba de pasar ahí! Puedo flashear con esto, lo que no me acuerdo cómo era. Ah, esta no era. Hay uno dentro, eh. Uno muerto. Uno cerca del humo. ¿Otro? ¿Otro más inside muerto? Pues chavales, vamos. ¡Buena, papi! ¡Buena! En B, nada. ¡Ah, peor! ¡Bomba! ¡Un! ¡Tres aquí! ¡Buena! ¡Buena, coño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más, más, más! ¡Me come el arco, creo! ¡Ves, ves, ves! ¡Otro! ¡Otro! ¡No hay nadie aquí en este momento! ¡No hay nadie aquí en este momento! ¡Tres de ahí, no! ¡Vale! ¡Vale! En B están un poco empanados. ¡Enjoy! ¡Enjoy! Voy a jugar dos veces. ¡Muerto! ¡No! ¡Corta, corta, corta! ¡Muerto, corta, vale! ¡Tense, vale! ¡Uno en pit y otro en side! ¡Derecha, derecha! ¡Prim muerto! ¡Junto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡El titi aguanta porque es un titi! ¡El titi aguanta porque es un puto titi! ¡Sí! ¡Así de gordos! ¡Así de gordos! ¡Así de gordos! Tengo ya atrás. Tengo ya atrás. Tengo ya atrás. Atrás, uno muerto. Me rusean. ¡Vamos, Петровin! ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Guau! ¡Adiós, Leluma, adiós! ¡Vaios, Leluma, adiós! ¡Muerto, corta! ¡Vas a apoyo! ¡Muerto! 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 Entra uno corta. ¡Dos corta! Muertos. ¡Buenas, Black! Vale, mío. ¡Muerto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!